Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisly Marie y les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo el video para el maravilloso signo de Virgo, Sol, Luna, Ascendente y Venus para el mes de septiembre del 2020. Muchísimas gracias a todas aquellas personas maravillosas, hermosas y bellas que siempre me decían muchas bendiciones, que se preocupan por mí cada vez que yo no subo los videos a tiempo. Gracias por tanto cariño, por tanto amor, por su apoyo a las personas que me oyen por primera vez. Bienvenidas o bienvenidos al canal. Yo espero que lo que ustedes vayan a oír les guste, les resuene y si es así, por favor, suscríbase, denle like y compartan para que otras personas se beneficien. También para que ustedes no se pierdan ninguno de los videos. Recordándoles que estas lecturas son generales y no son personales y no le puede estar acertando a todo el mundo. Recordándoles que me pueden estar siguiendo en mi otro canal de rituales infinitamente poderosos en donde pueden estar encontrando rituales para cada ocasión. Aparte de todo esto, les quería estar diciendo que para las personas que se quieren estar comunicando conmigo, lo pueden estar haciendo a través de un WhatsApp escrito, a través de un mensaje de texto, si viven aquí en Estados Unidos o a través de un correo electrónico. Mis datos de contacto salen en el primer comentario, en el intro del canal donde sale la brujita volando y en el detalle del canal. Bueno, dicho todo esto, vamos a estar empezando. Junto con estas lecturas les voy a estar subiendo las lecturas también semanales para que estén pendientes. Bueno, vamos a ver mis espíritus que no sea yo sin ustedes. Por favor, débelenme el futuro para Virgo, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Bueno, lo primero que yo estoy viendo para mis adorados Virgos es que viene un periodo de mucha prosperidad, de mucha riqueza, de mucha abundancia, que yo los veo ustedes bien contentos, celebrando bastantes victorias y éxitos de la vida. Estos éxitos y estas victorias pueden corresponder a algo de amor, a alguien que regrese del pasado para las personas que estén esperando y a las personas que no estén esperando. De igual manera, ustedes pueden ver a un ex o a una ex pidiendo clemencia para ustedes, pero sale que va a ser ya muy tarde porque la mayoría de mis adorados Virgos no quieren a nadie de su pasado. Evidentemente que como estas lecturas son generales, hay personas que van a decir, sí, espérate porque yo quiero recuperar mi hogar, yo quiero estar recuperando lo que yo tenía, él o ella, él es el padre de mis hijos, ella es la madre de mis hijos. Claro que yo sí quiero estar volviendo como empezar otra vez. Bueno, pues usted, evidentemente que todo el mundo tiene que aquí adaptar a su historia. El punto es que vienen muchas oportunidades para Virgo y vienen cosas muy positivas. También yo veo que ustedes van a tener como victorias emocionales. Eso significa que las personas que estaban quizás en depresión o que estaban pasando por una situación no muy positiva emocionalmente, esto queda atrás. También veo que le vienen nuevos partidos y pretendientes y pretendientas. Veo muchas personas como de ley, personas que trabajan en todo lo que tiene que ver corte, personas que pueden estar trabajando con abogados, fiscales, policías o cualquier tipo de como de figura como de ley, ¿ok? De hecho también le puede estar llegando como una persona que se dedique como a dirigir el tráfico. Veo que a Virgo también le vienen como mucha prosperidad a través de los juegos de azar. Veo oportunidades muy buenas de la mano de la diosa de la fortuna, de la mano del universo. Aquí veo que el universo le va a estar entregando muchas bendiciones a ustedes inesperadas. Entre esas bendiciones puede estar un amor nuevo, un premio de la lotería o una posición laboral deseada. Para algunos de mis queridos Virgo esas bendiciones van a venir en salud, ¿ok? Pero yo le diría a ustedes que en este periodo, que felicidades por cierto, se me estaba olvidando para las personas o sea que cumplen en este mes. Felicidades de verdad. Yo la verdad que le deseo como todo lo mejor que ustedes o sea tengan todo lo que ustedes anhelan y todos sus deseos se hagan realidad. Veo como que el universo le va a estar entregando como varios regalos y veo aquí como el número 12 también veo el número 78, el número 93. Veo que ustedes o sea van a estar como celebrando como algo. Se ve como la manifestación de un deseo como muy anhelado y muy esperado que hay en la vida de ustedes. Mis adorados Virgo tienen que tener cuidado con los pies. Aquí los veo que van a tener como los pies muy pesados y la cabeza y las manos. Esas van a ser las áreas más pesadas para ustedes en este mes. Se me tienen que cuidar mucho su cabecita de sinusitis, de refríos. Se tienen que cuidar muchísimo su cabecita también de golpes y de migrañas, ¿ok? Las manos se la tienen que cuidar de artritis y los pies también de dolores. Las personas que sufren de diabetes pueden estar presentando una neuropatía diabética, ¿ok? En otras palabras, dolores por la diabetes inesperados. Aquí yo estoy viendo que Virgo se puede estar viendo involucrado en un triángulo amoroso. Veo aquí que eso puede estar empezando o ocurriendo el día 6 o el día 4 de septiembre. Yo estoy viendo también el número 16. Ese día va a ser bastante importante, pero lo pueden estar jugando. Veo una persona del elemento de agua que puede estar llegando como a su vida. Veo como que el día 7 también le puede estar llegando como una persona que le cambia la vida para siempre. Lo puede estar conociendo por redes sociales y puede estar teniendo como una relación como bastante duradera. Veo que Virgo puede estar teniendo como un encuentro como íntimo, que va a ser como muy apasionado. Yo veo que esta persona le puede estar llegando porque se la presenta en otra persona. Veo aquí en la letra J. Veo aquí el número 40. Marca aquí el número 14. Marca aquí todo lo que tiene que ver que se pueden estar dando un golpe en su cabeza. Tienen que tener muchísimo cuidado. Aquí estoy viendo que para alguno de mis adorados Virgos pueden estar pasando por situaciones de espiritismo. Pueden estar sintiendo como la presencia paranormal de algún espíritu o lo pueden estar viendo. Esto puede estar pasando por su casa o por un lugar oscuro que ustedes estén pasando. Virgo también tiene que tener bastante cuidado con cargar. Aquí lo veo que va a estar cargando muchísimo y le van a estar doliendo mucho las manos y los brazos. Vuelvo y sale lo mismo. Se me tienen que cuidar también muchísimo su columna. Aquí veo a una persona con mucho pelo en la cara que va a estar llegando como a su vida y veo una reconciliación para alguno de mis Virgos. Aquí veo que Virgo va a estar muy comprometida o muy comprometido con su área espiritual. Se ve un nuevo camino para ustedes en donde pueden estar aprendiendo a practicar magia o pueden estar aprendiendo a hacer algún tupido como de mancias espirituales. Que bueno, by the way, ok, dicho sea el caso, hay gente que me dice, ¿tú das curso de tarot? Y yo, no, yo no doy curso de tarot. Yo tengo una filosofía, claro, que hay que respetar a todo el mundo. Yo soy muy respetuosa, pero yo tengo una filosofía. Yo pienso que para tú, o sea, saber cómo leer el destino, para tú saber cómo leer la suerte o lo que sea, no necesitas estudiar, ok, en primer lugar. Porque una cosa es estudiar las cartas del tarot, en primer lugar, son muchísimas. Hay diferentes tarots que yo ni sé ni cuántos miles de tarots hay por ahí por el mundo. Y la verdad, o sea, es que el cuadro espiritual, o sea, es el que habla. Yo nunca he hecho un curso de tarot en mi vida y bueno, no es que soy la mejor y no es por privar en pretenciosa, pero la verdad, o sea, les digo, les sale. Entonces, la verdad, hay personas, o sea, que creen que esto se aprende, señores, con esto no se aprende, con esto se nace, esto se desarrolla, ok. Ahora, otra cosa es bien diferente, cursos de rituales. Eso sí es diferente, pero esto que para leer el café, hay gente que me escribe que, ¿dónde tú aprendiste a leer el café? Señores, yo simplemente oigo a mis espíritus que me acompañan y ya está. Entonces, los veo ustedes como queriendo como estudiar como algo como así, como esotérico, pero simplemente les estaba haciendo como el comentario de cuál es mi opinión, que con mucho respeto a 1,800 tarotistas que andan por ahí, que estudian y que esta carta significa tal y tal cosa. No, señores. Para todo lo que tiene que ver, o sea, los verdaderos o sea, evidentes no andan estudiando que un cursito de tarot, que un cursito de esto, que lo otro. Los verdaderos o sea, evidentes se llevan de su cuadro espiritual. Entonces, simplemente le quería hacer como el comentario, porque hay mucha gente, o sea, que me escribe a mi diario con respecto a esto. Bueno, siguiendo con todo lo que tiene que ver su lectura, he hecho curioso con avión, he hecho curioso también con la luna. Aquí está saliendo que pueden estar conociendo como una persona a la luz de la luna, bastante fuerte, con un cuerpo como muy fortalecido y muy corpulento. Bueno, vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de la bola de cristal para mis adorados Virgo. Bueno, definitivamente veo que le llegan como muchas cosas muy positivas. Veo que vienen, o sea, cambios como muy positivos en su vida. Aquí veo como una persona que puede estar volviendo como del pasado. Veo la letra Y, veo cama de amor. Veo como mucha pasión, alguien que puede estar llegando como a revolucionarlo todo en su vida con mucha pasión, con mucha sexualidad y con mucha fuerza que va a estar llegando a su vida. Marca mucho todo lo que tiene que ver, que pueden estar ustedes practicando oráculos. Aquí lo veo. Pueden estar yendo con personas que se dediquen a esto, pero también o sea, los veo como queriendo desarrollar como su parte brujístico o su parte brujística y espiritual. Lo cual, o sea, está súper bien. Pero bueno, ya yo le dije como mi opinión con respecto a todo lo que tienen que ver los oráculos y las cartas. El cuadro espiritual, o sea, es siempre el que habla. Marca mucho todo lo que tiene que ver, que van a tener como un hecho curioso, como con algún tipo como de prosperidad y de abundancia. Aquí veo como muchas monedas de oro y veo también todo lo que tiene que ver como un nuevo emprendimiento. Aquí se ve también que ustedes pueden llegar a tener como un triunfo legal, ok, con todo lo que tiene que ver con algún dinero como que le debían. También veo que Virgo puede estar teniendo como un triunfo en todo lo que tiene que ver pensiones o ¿cómo se llama esto en inglés? Sería un chalzo por manutenciones, como pensiones alimenticias. Así se dice en español. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de el tarot de Marsella. Vamos a ver mis espíritus que no sea yo sin ustedes. Por favor, débelenme el futuro para mis adorados Virgo. Vamos a ver. Bueno, lo primero que yo estoy viendo para mis adorados Virgo es que le puede estar llegando una persona del elemento de aire, Géminis, Acuario o Libra. Esta persona puede estar o sea, viniendo con otra persona en su vida, o sea, como con alguien que ya esté comprometido o comprometida. Pero al mismo tiempo yo veo algunas personas que se le pueden estar poniendo como en contra, ok. Tiene que tener bastante cuidado con esto, con los conflictos. Veo como que hay personas que van a estar queriendo buscar como algún tipo de conflicto en su vida. Incluso veo que para algunos le pueden andar tirando negatividades y brujería. Marcan mucho todo lo que tiene que ver. Ustedes pueden estar siendo acechadas o acechados por una persona que le quiere hacer daño. Esto puede ser por envidia, por su triunfo. Mucho de esto le va a estar pasando porque ustedes se están limpiando. Y al ustedes limpiarse, que no siempre pasa, pero hay algunas veces que sí, que lo negativo se le devuelve instantáneamente a sus enemigos. ¿Por qué? Porque bueno, puede ser tan fuerte la limpieza que ustedes estén haciendo que eso pase, pero al mismo tiempo yo les diría que viene siendo como por un karma instantáneo. Marcan mucho todo lo que tiene que ver que viene como una situación legal para ustedes, pero es una situación como bastante positiva. Vienen cambios muy grandes para ustedes. Viene un dinero inesperado o para las personas que están esperando un dinero, eso viene. Eso puede ser por una separación, por un chal support. Miren aquí qué belleza. Dinero puede estar llegando por la lotería. Ustedes van a tener una buena fortuna de conocer una persona con mucha economía. Aquí lo estoy viendo. Persona del elemento de tierra, Capricornio o Virgo como ustedes. Otauro con muy buena economía. Alguien que le puede estar como presentando como la fortuna de tener una relación seria y estable. De verdad que cuántas bendiciones que vienen para ustedes y para las personas que están esperando como un dinero. Jueguen la lotería, señores, porque de verdad que se pueden estar sacando. Le veo cambios muy positivos a ustedes. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de la baraja española para Virgo para este mes. Vamos a ver Virgo, 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 Sol, Luna, Ascendente y Venus. Bueno, en el corte de sus cartas definitivamente una propuesta amorosa para las personas que ya tienen una relación. Lo que puede estar pasando es que su pareja le vaya súper bien económicamente y comparta esa prosperidad con ustedes. ¿Ok? Vienen cambios muy positivos para Virgo. Yo me alegro de verdad mucho porque bueno, ustedes tenían unos mesesitos un poquito como incómodos. Yo me acuerdo que cuando pasó que en paz descanse, lo de Kobe Bryant, esos fueron momentos bastante de tensiones para Virgo. Bueno, él era Virgo para los que no lo saben y en esos meses hubieron muchas complicaciones para ustedes. Bueno, otra cosita sea que le está saliendo como por aquí es que vienen nuevos amores, personas del elemento de agua, personas del elemento de fuego y ustedes van a tener como de dónde elegir. Aquí está saliendo que viene como un chisme de parte de unas mujeres, que esto puede estar terminando en algo legal, pero de todos modos para las personas que ya están pasando como por una situación legal, como quiera aquí se les sale como una victoria. Vamos a ver, vamos a recoger. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través del tarot de Raider para mis adorados Virgo. Vamos a ver Virgo, 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 Virgo. Son Luna, Ascendente y Venus en este periodo. Bueno, definitivamente hay alguien del pasado que vuelve a estarle proponiendo a ustedes algo. Esto, como yo siempre le digo, ustedes hacen lo que ustedes quieran en su vida, pero yo pienso que la gente no cambia. La gente nada más cambia cuando quiere estar buscando un beneficio. Triunfo legal, las personas que tienen problemas por la corte, viene un triunfo legal en el cual ustedes van a conseguir algo largamente esperado. Definitivamente le manda la vida a una persona muy trabajadora que va a crecer económicamente con ustedes. Mírenlo aquí. Cuidado con las envidias y cuidado con todo lo que tiene que ver con las infidelidades. Le puede estar llegando a ustedes como una celebración, un aumento como de trabajo, pero al mismo tiempo le diría que las personas que están conociendo por redes sociales a un caballero o a una caballera, como digo yo, esto puede estar buscando algún tipo como de conflicto en su vida. ¿Por qué? Porque quizás esa persona no es lo que le está diciendo, quizás esa persona tiene otra persona por ahí, así que tienen que averiguarse bastante bien. Bueno, vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de el tarot de las sombras. Definitivamente vienen sueños hechos realidad para ustedes. Ustedes no tienen idea de cuántas bendiciones vienen para ustedes, no solamente económicas, sino también de amor. Pero lo que en estas cartas me dicen es un sueño anhelado realizado y este sueño tiene que ver con prosperidad. Así que cuando viene a ver Don Virgo o Doña Virgo se saca la lotería o ustedes le dan como una promoción en el trabajo, no sé, algo bueno está saliendo. El sol va a salir para la vida de Virgo. Ustedes se estabilizan, viene mucha prosperidad, el doble de prosperidad. Por baños que tienen que ver con economía y por limpiezas que tienen que ver con económicas. Aquí salen los envidiosos reventándose, pero usted logra poner equilibrio en su vida y en su casa. Mucho chisme, mucha envidia por su casa que busca destruir. Tienen que tener bastante cuidado con quién dejan meter en su casa y sale que vienen cosas muy dulces y buenas para Virgo. Así que bueno, vamos a ver qué dicen mis espíritus. Por favor devélenme el mensaje de los ángeles para Virgo. Vamos a ver Serafina, soy el ángel de las familias. Un cambio alegre o algo extra llegará a tu familia. Akasha, eres un maestro espiritual. Tienes la capacidad para aconsejar a los demás y ayudarlos a descubrir sus dones espirituales y su misión divina en la vida. Mística, siga adelante y no acepte su no por respuesta. Espera que sucedan soluciones milagrosas. Ariel, nuevas experiencias psíquicas y espirituales están cambiando tu percepción del mundo y de ti mismo. Permite que afloren tus dones espirituales a través del estudio, la meditación y la oración. Bueno, vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de la moneda consagrada y de los daditos para mis adorados Virgo. Hagan una preguntita y la moneda le va a estar respondiendo si sí o si no. ¿Ok? Ustedes pausen el video si lo necesitan. La respuesta es no. Bueno, vamos a ver. El día dorado está saliendo que va a ser el 5. El día más positivo sale que va a ser el 11. Los números de la suerte van a ser el 32, el 35 y el 53. Eso es un palet perfecto. El signo más compatible va a ser Acuario y el menos compatible va a ser Leo. Bueno, hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de Virgo, Sol, Luna y Ascendente para el mes de septiembre. Yo espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, suscríbanse, denle like y compartan para que otras personas se beneficien y para que ustedes no se pierdan ninguno de los videos que yo suba. Bye, bye.